¿Qué es Cataluña? Algo más de 7 millones de habitantes y ha habido afanes independentistas y partidos independentistas desde hace mucho tiempo. Pero entonces el lunes, ayer, el gobierno español presidido por el conservador Mariano Rajoy interpuso un recurso como era obvio ante el Tribunal Constitucional en el cual argumenta que una consulta independentista va en contra de la Constitución Española como en efecto ocurre. Eso implica que de una manera cautelar y automática quedó suspendido este decreto y quedó suspendida una ley de consultas aprobada también en el Parlamento catalán. Ahora lo que ha ocurrido es que la presidenta del Parlamento de Cataluña, del Parlamento Regional, Nuria de Gispert, ha dicho que va a acudir al Tribunal Constitucional para echar hacia atrás esa suspensión de la ley de consultas. Muy bien, eso por una parte y esa es la cuestión jurídica y técnica del asunto hasta ahora. La consulta, insistimos, se llevaría a cabo si es que se puede llevar a cabo el 9 de noviembre. Pero llama la atención que ayer cuando Rajoy habló dijo que todavía se está a tiempo de enderezar el rumbo. Ya ha habido gran especulación sobre eso. ¿Qué habrá querido decir Rajoy? ¿Será que está pensando en llegar a algún pacto con las autoridades catalanas para evitar que esto siga su marcha? Bueno, lo que dijo Rajoy de hecho fue enderezar el rumbo y en esa misma frase cuando mencionó aquello también dijo hay que buscar un diálogo fructífero. En cierto sentido, llama la atención que haya mencionado la palabra diálogo fructífero porque yo creo que si en algo se ha caracterizado todo lo que está ocurriendo a día de hoy ha sido por la falta de diálogo. En primer lugar por parte del gobierno español, aunque también por parte del gobierno catalán. Y yo creo que hay diversos temas que hay que tener en consideración. Uno sería el tema legalidad versus legitimidad. Es decir, hasta ahora parece que el debate se ha centrado en la legalidad del asunto. Es decir, es legal, no es legal. Evidentemente Rajoy no tenía otra medida que hacer que bloquear la consulta puesto que es ilegal. Y eso es un hecho, o sea, que no se puede contestar. Sin embargo, yo creo que ha llegado el momento de debatir no si es legal o no, que no lo es, sino si es legítimo o no. Porque ahí es donde viene la diferencia entre el debate a nivel jurídico, que es donde se ha llevado a cabo el debate hasta ahora, o el debate a nivel político, que yo creo que es donde está la solución a todo lo que está ocurriendo. El debate jurídico simplemente llega a un punto, digamos, a un camino, a una calle sin salida. Es decir, bueno, que es ilegal ya lo sabemos todos, por eso se han tomado las decisiones que se han tomado. Y ha llegado la hora de plantearse a nivel político cuáles son las soluciones. No podemos mirar, el gobierno español no puede mirar para otro lado como si no ocurriera nada, porque sí ocurre. Y lo cierto es que hay un elevado porcentaje de la población catalana que está a favor de la independencia. Así que yo creo que ha llegado la hora del diálogo, pero el diálogo honesto y real, no solamente en palabras, no solamente se trata de decirlo en palabras. Pablo, se ha hablado mucho de las consecuencias económicas que tendría una eventual independencia de Cataluña algunos empresarios e industriales. Por ejemplo, José Manuel Lara, el propietario de Planeta, la editorial posiblemente más grande en castellano, en español, que funciona en Barcelona, dijo que si se llegara a independencia de Cataluña, él se iría de ahí y se llevaría a los cuarteles generales de Planeta. Por ejemplo, a Aragón, que es la comunidad autónoma, una de las comunidades autónomas vecinas de Cataluña. Pero ahora lo que ha ocurrido es que Fitch, una agencia calificadora de riesgo, ha puesto a Cataluña bajo una categoría, que tiene las iniciales en inglés, R, W, N, que es una cuestión que quiere decir Rating Watch Negative. ¿Qué efectos tiene esto en una firma calificadora de riesgo? ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que la deuda catalana es menos segura y para las personas que compren o para los inversores que compren bonos en Cataluña, tienen más posibilidades de que no les devuelvan el dinero o de que les devuelvan menos dinero del que ellos han invertido. Las agencias de calificación de riesgos son tres, las más grandes, que son Moody's y Standard & Poor's, que son americanas, Fitch Ibka, que es francesa, y ellas lo que se dedican es a calificar la solvencia, las posibilidades de que alguien que está endeudado devuelva el dinero. A su vez, los bancos y los fondos de pensiones solamente pueden comprar deuda, comprar bonos en este caso, de empresas o de entidades o de países a los que las agencias de calificación de riesgo le dan la máxima solvencia o una solvencia muy alta. Con esto, lo que Fitch Ibka está diciendo es, si usted es un banco, si usted es un fondo de pensiones, probablemente si compra deuda catalana, en el futuro esta deuda no se la devuelvan o tenga muchas posibilidades de que no se la devuelvan si se continúa adelante con la independencia y, en ese caso, de cara a los reguladores en su país, ese dinero, esos activos que usted tiene, no valen nada. Con lo cual usted va a tener que separar dinero para la eventualidad de que no le paguen. Bueno, niñas, hay otro asunto que está publicado en varios periódicos españoles y, en este caso, en algún diario madrileño y se refiere a lo que está pasando con los inmigrantes en Cataluña. Y dice que si hace algunos años miraban con malos ojos a los inmigrantes, lo menciona en concreto un artículo de Ignacio Sembrero, y había cita, expresiones de Jordi Puyol, expresidente del gobierno catalán, bastante cuestionado en estos días porque la encontraron, ya lo habíamos dicho aquí, cuatro millones de euros que jamás declaró a las autoridades tributarias. Y declaraciones también de Giuseppe Antón y Durán y Lleida, un líder catalán, en donde rechazaba, en cierto modo, la presencia de los inmigrantes musulmanes en Cataluña. Pues ahora, y eso lo cuestiona este blog, según esta ley de garantías que está permitiendo la posibilidad de que se convoque a una consulta para preguntar por la independencia, pues resulta que se permite que los inmigrantes del resto de la Unión Europea, mayores de 16 años, que lleven un año en Cataluña, puedan votar, y también los inmigrantes de otros países que lleven tres años viviendo allá. Es un total de 900 mil votantes, un tercio de los cuales son precisamente musulmanes. ¿Habrá habido aquí un cambio de política simplemente para ver si logran conseguir más votos? Claro que sí, estos musulmanes de todas formas en Cataluña no tienen ni siquiera una mezquita y en este momento están siendo utilizados como una ficha electoral, pero eso no es nuevo ni es exclusivo de los catalanes. Los inmigrantes siempre son una ficha política, son una ficha política para alimentar las banderas del nacionalismo cuando se convierte en el enemigo que quita los empleos, y el nacionalismo ocurre también aquí. Y me acuerdo de la frase de este gran, the great sucking sound, y es lo que pasaría con los empleos en el caso de firmar el Acuerdo de Libre Comercio con México hace 20 años. O sea, el miedo a los inmigrantes siempre ha sido una gran bandera política, como también siempre ha sido un cortejo. Recientemente que los inmigrantes en Estados Unidos se han convertido en una fuerza votante importante, se encuentran una cantidad de políticos que están dispuestos a cortejarlos a cambio de un voto. Entonces, que sí es efectivo, claro, y en un referendo donde los votos que hacen la diferencia de haber un voto y de haber un voto legítimo, miremos el caso de Escocia donde la diferencia fueron 200 mil votos, y casi siempre estos votos se definen por un número bastante pequeño. Entonces, que estén cortejando a los inmigrantes es común, que eso vaya a generar más bienestar para ellos, que les vaya a facilitar la vida a los que han empezado, como tantos latinoamericanos, un proceso de nacionalidad española. No se sabe, quizás no. Que se olviden de ellos después, cuando están aplicando para una pensión y tienen que hacer un cambio porque este ya no es el país al que están aplicando, se presentan muchos problemas y como siempre es una población muchísimo más vulnerable.